Nosotros recepcionamos del Laboratorio Departamental de Salud del Magdalena una cava que contiene las muestras con todos los requisitos para el transporte de muestras potencialmente peligrosas y las recepcionamos a través de esta ventanilla y la información en una tabla de resumen con el número de las muestras que nos están remitiendo. Luego, Leonardo, trabajo entre las directivas de la institución Entes de Salud Departamental y el Instituto Nacional de Salud han llegado a las primeras pruebas para diagnóstico de COVID-19 que serán procesadas en el Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad del Magdalena, en aras de determinar los casos positivos. Posterior a eso procedemos a realizar la extracción de ácidos nucleicos que la realizamos en otra área totalmente diferente a la de ese embalaje y dentro de una cabina de bioseguridad BLS2 vamos a realizar el proceso de extracción de ARN del virus o de lo que contenga la muestra. El equipo encargado de la institución recepcionó las pruebas por parte del Laboratorio de Salud Pública Departamental, las cuales llegaron al campus universitario almacenadas de acuerdo a todos los requisitos para el transporte de muestras con material potencialmente peligroso. En el área PCR vamos a realizar la mezcla de los reactivos que se necesitan para realizar el PCR en tiempo real para la prueba y en el área de post-PCR se hace el servido del ARN extraído o el ácido nucleico extraído de las muestras y se hace el corrido en el termociclador de PCR en tiempo real para obtener los resultados de esos análisis. Como institución, el reto es lograr que la operación del laboratorio sea sostenible en el tiempo, puesto que se ha hecho una inversión inicial con recursos propios para adquirir reactivos, material de bioseguridad y kits de extracción de ARN y PCR que permitan procesar 300 muestras, por lo cual la Alma Mater necesitará del concurso de otras entidades públicas y privadas que se sumen a este esfuerzo de asumir la realización de las pruebas diagnósticas de pacientes con sospechas del COVID-19. Tenemos más o menos entre 6 a 8 horas cada grupo de muestras y para las 30 muestras que vamos a procesar diariamente estaríamos entregando los resultados al final de la tarde, el día siguiente, en el que se recepcionan las muestras aquí en el laboratorio.